Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás, mi cama pregunta dónde estás, mi joya pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte, vos un llamado para helarte, yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá, casi sin piezas para armar, casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero, con la corona de rey pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros, no hay paraguas, paraguas cero No hay más palabras ni dialecto que expliquen cuánto te voy a echar de menos, lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cuero pregunta dónde estás, mi cama pregunta dónde estás, mi joya 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 pregunta dónde No va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a rezar si no poder vernos más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte, yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá, casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi admisión con este mundo entero Con la corona de rey, pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palagua palaguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos, lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tú es Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados, mami, todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vos un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tú ves Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Vuelvo sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Vuelvo no tengo feriados Mami todos días hábiles Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender ¿Por qué no está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender ¿Por qué no está tu piel a la hora de cenar? Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Puso un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi admisión con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay para agua, para el agua cero No hay más palabras ni dialectos Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tú es Qué divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo Hice lo que en años no tu ex Qué divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Donde está tu piel a la hora de cenar Vuelvo de nuevo Vuelvo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Casi sin princesa Casi sin princesa para mi heredero Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Pregunta donde estas Mi cama pregunta donde estas Mi joya pregunta donde estas Te mando llorando por dejarte Mi cuero pregunta donde estas Mi cama pregunta donde estas Mi joya pregunta donde estas Te mando llorando por tu carne Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no esta tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Puesto un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palagua palaguacero No hay más palabras ni dialecto que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bosal Nada de todo esto va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender ¿Por qué no está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bosal Nada de lo que haga va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender ¿Por qué no está tu piel a la hora de cenar? Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Puesto un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Fue un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey pero Sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay paraguas para el aguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos Nada de lo que acabas a rezar Si eres el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años No tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto Va a rezar si no Poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Nada de lo que haga Va a rezar si eres el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vos un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años No tú es Qué divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 al día del mes Por vos no tengo feriados Mami todos los días hábiles Mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de loca capaz resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de loca capaz resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Puesto un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palagua palaguacero No hay más palabras ni dialecto que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no Tu ex Qué divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos Treinta días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que acabas va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que acabas va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mis joyas preguntan ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Puso un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialectos Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joyas pregunta ¿Dónde estás? Te amantes llorando por dejarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Te amantes llorando por tu cárcel Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamante llorando por tocarte Fue un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay para el agua, para el agua cero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos, lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Nada de lo que haga Va a rezar Si no el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa Al agua cero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo Hice lo que en años No tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto Va a rezar sin no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Donde está tu piel a la hora de cenar Mi boca no va a poder comprender Donde está tu piel a la hora de cenar Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi admisión con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto que expliquen Cuánto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Vuelvo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto Va a rezar si no Poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Vuelvo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Nada de lo que haga Va a rezar si no El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Puso un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero Estima reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo Hice lo que en años No tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos los mami todos días hábiles Pregunta dónde estás Pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir, no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo, en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender porque no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás, mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vos un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Vuelvo sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Vuelvo no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi cuero pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que acaba de estar Y el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamante llorando por tocarte Fue un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay paraguas, paraguas cero No hay más palabras ni dialectos que expliquen Cuánto te voy a echar de menos, lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialectos Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamante llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga pa' resarcir el dolor De no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Diamante llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa, la aguacero No hay más palabras ni dialecto que expliquen Cuánto te voy a echar de menos, lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo Mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo en comerlo Mordiendo el bosal Nada de todo esto va a rezar sin no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo en comerlo Mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bosal Nada de lo que haga va a rezar sin el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bosal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey pero Sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palagua palaguacero No hay más palabras ni dialecto que explique En cuanto te voy a echar de menos lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Que divino es Ponerte a gozar con tanta fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados Mami todos días Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? 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 No hay paraguas, palaguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Pregunta dónde estás, mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Te manté llorando por dejarte y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi joya pregunta dónde estás Te manté llorando por tu cárcel Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que acaba de resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo en comerlo Mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo en comerlo Mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Yo vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que acaba de resarcir el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vos un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey pero Sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay paraguas para el aguacero No hay más palabras ni dialectos que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cama pregunta dónde estás Mis joyas preguntan dónde estás Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta dónde estás Mi cama pregunta dónde estás Mi cocha pregunta dónde estás Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga para rezar Sire el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar Así no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a rezar Si era el dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Por qué no está tu piel a la hora de cenar Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Pues un llamado para helarte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi ambición con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialecto Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Bueno, luego pensando en tu cuerpo Vuelvo pensando en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a resarcir No poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Nada de lo que haga va a resarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender ¿Por qué no está tu piel a la hora de cenar? Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Pues un llamado para el arte Yo desistiendo por desastre Yo desarmándome acá Casi sin piezas para armar Casi sin princesa para mi heredero Por mi admisión con este mundo entero Con la corona de rey Pero sin la reina que quiero Multiplicándose los ceros No hay palabra guapa al aguacero No hay más palabras ni dialectos Que expliquen cuánto te voy a echar de menos Lo sé En tan poco tiempo hice lo que en años no tu ex Qué divino es ponerte a gozar con tantas fáciles Por vos sigo escribiendo estos versos 30 días del mes Por vos no tengo feriados mami todos días hábiles Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Y mi cuero pregunta ¿Dónde estás? Mi cama pregunta ¿Dónde estás? Mi joya pregunta ¿Dónde estás? Diamantes llorando por tocarte Vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo Pensando en comerlo mordiendo el bozal Nada de loca capaz de rezarcir El dolor de no poder verte una vez más Vuelvo de nuevo Vuelvo de nuevo mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar Y vuelvo de nuevo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Nada de todo esto va a rezar Si no poder vernos más Vuelvo pensando en tu cuerpo En comerlo, mordiendo el bozal Mi boca no va a poder comprender Porque no está tu piel a la hora de cenar ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar? Mi boca no va a poder comprender ¿Dónde está tu piel a la hora de cenar?